¡Hola chicos! Soy Norma y el día de hoy les voy a dar algunas ideas para una mesa de dulces. Algunas personas me han preguntado si para tener una mesa de dulces tienes que tener como 300 invitados y no la verdad es que no te puedes tener desde 6 12 los que tú quieras tú puedes hacer una mesa que luzca bonita con cosas muy sencillas entonces por ejemplo hoy voy a usar este frasquito este frasquito es de un flan que la persona a la que le voy a hacer esta mesa de dulces le encantan y ella ha estado guardando estos frasquitos y bueno pues los vamos a reciclar y pues los vamos a hacer de una manera muy fácil podríamos también adornar lo que sería el el frasquito mismo con todo y el flan pero bueno para eso lo que voy a hacer es que yo recorte una etiqueta con un toque y ahora con un poquito de tinta le voy a dar una pasada en azul y voy a usar una de las florecitas que vienen en la colección de elga de polkadurus que vienen muchas florecitas muy bonitas y que tiene tantas que las puedes usar en muchos proyectos entonces yo aquí estoy pegando esta florecita y de hecho varias de las conexiones de polkadurus tienen mucha efímera que te puede servir y luego yo voy a tomar este listón que aquí en eeuu se conoce como sin binding y que son un listón muy delgadito y además está muy bonito la verdad y bueno voy a cortar un pedacito y lo que voy a hacer es que lo voy a poner alrededor de este frasquito entonces lo voy a pasar por la etiqueta si es que se deja verdad y ahora lo voy a ay no es cierto primero tengo que hacer el primer nudo disculpen voy a hacer un nudo bien apretado lo más apretado que se pueda y miren yo por ejemplo aquí creo que corte demasiado pequeño el listón siempre procura cortar un poquito más largo aunque luego le tengas que cortar las puntitas es más fácil para hacer el nudo y bueno y ahora sí ya que metí la etiqueta le voy a poner otro nudo bien apretado pero procura no romper tu etiqueta una vez que ya hiciste eso lo que yo voy a hacer es que le voy a recortar bien bien la puntita porque cuando damos un trabajo se ve muy feo que des los listones deshilachados y para sellar este listón en caso de que tú no tengas la maquillita que lo sella yo voy a usar barniz pero tú puedes usar un mechero o un encendedor no sé cómo le digan en tu país incluso un cerillo o un fósforo te puede servir pero para más rápido la verdad a mí me gusta más utilizar un barniz transparente que puede ser el más corriente realmente no importa de todas maneras te va a sellar lo que es la punta del frasco como ves es súper fácil y lo único que tienes que poner serían los dulces favoritos de la persona ahora lo que voy a hacer al final de hecho te voy a dejar una foto de todas las ideas para que más o menos veas como se ven ya llenas ahora vamos a hacer esta cajita miren yo la idea de dar forma que las pueda tener dobladitas en caso de que no pueda ocupar mucho espacio a la hora de llevarlas claro si tú las quieres de una vez llevar listas a donde tienes que ir bueno lo mejor es que lo hagas así pero si no tienes espacio por ejemplo lo que haces las cosas y las llenas en tu casa bueno las puedes mantener cerraditas y lo que haces es cerrarla y ponerle ahí la bolsa de dulces entonces como se hacen son súper súper fáciles lo que vas a necesitar es una pieza de cartulina que mira 11 pulgadas por 3 y medio y la vamos a marcar a 2 pulgadas y medio la parte de arriba es la que vamos a perforar así es que si tú vas a usar una perforadora muy grande entonces puedes cambiar esta medida y hacerla un poco más grande ahora lo que voy a hacer es que con un lápiz voy a marcar lo que sería la mitad de mi página que sería en este caso 5 y media pulgadas la voy a marcar con lápiz porque después quiero borrar esta marquita lo que voy a hacer ahora es con esta perforadora de marta stuart voy a recortar lo que sería el borde y voy a empatar el centro de la perforadora con la marquita que hicimos con lápiz yo sé que estas perforadoras actualmente son difíciles de conseguir pero tú puedes usar cualquier perforadora que tengas de bordes y cuando tú la haces así empezando por la mitad de tu papel lo más seguro es que te quede más centradas las perforaciones de la parte de arriba o las puedas empatar si quieres cerrar la bolsita entonces como mi perforadora sirve de ambos lados lo que hice fue voltearla para terminar de hacer lo que será el decorado de mi cajita o bolsita y bueno ahora me doy cuenta que no le hice las marcas para doblarlas entonces vamos a hacerle las marcas y estas van a ser a 2 pulgadas con 5 octavos 5 pulgadas con 2 octavos 7 pulgadas con 7 octavos y 10 y media pulgadas entonces si tú no sabes usar las pulgadas cuando digo 5 octavos cuenta 5 rayitas 2 octavos son 2 rayitas y así te va a ser mucho más fácil ahora lo que vamos a hacer es que vamos a doblar y vamos a marcar muy bien con nuestra plegadora o nuestro huesito pero yo te recomiendo que hagas coincidir las dos partes de abajo para asegurarte de que te vaya a quedar bien porque si no se hace dispareja esta cajita entonces remárcale muy bien los dobleces antes de cerrarla todos los dobleces para que así te sea mucho más fácil el armado y ahora lo que voy a hacer es que como siempre bueno primero tengo que borrar esta marquita voy a hacer estas pestañitas que es cortar un pequeño triangulito y eso te va a permitir que tu acabado sea más prolijo si tú no haces este paso seguramente a la hora de que trates de que te coincidan todas las piezas en un lado o en otro te va a salir un pedacito y pues no queremos que pase eso ¿verdad? y en esta última pieza vamos a quitar lo que sería la pestañita pero solo por la parte de abajo no vayas a quitarla de arriba porque esa es la que nos va a ayudar a cerrar nuestra cajita entonces yo aquí estoy usando tacky glue y lo que sí te recomiendo es que cuando cierres tu cajita bueno aquí la vas a hacer coincidir y la cierres acostada de esta forma te aseguras que siempre cierre bien y bueno entonces aquí ya tengo esta seca y lo que voy a hacer es nada más ponerle un poquito de pegamento para mostrarte como debe de quedar y ya al final de este video yo te voy a enseñar fotos para que veas como quedaron cada una de estas ideas para la mesa de regalos antes que nada lo que voy a hacer es que voy a adornarla con este pequeño osito que es de polka doodles y en la parte de abajo yo te voy a dejar el enlace a la tienda por si quieres comprarlo lo puedes comprar en blanco y negro o a colores pero yo la verdad no pensaba pintar 50 ositos así es que de una vez lo compré a colores y me es mucho más fácil con esto decorar todos los proyectos el proyecto que sigue es hacer unas pequeñas bolsitas estas son como de papel encerado en Estados Unidos le dicen bolsitas de glacín y son por si tú pones dulces a granel que la gente se pueda llevar un poquito claro trata de que las bolsas no sean tan grandes para que no se lleguen un kilo de dulces y siguiendo la misma idea de mis adornos le voy a poner esta pequeña doily y el osito que la verdad está encantador y luego el osito trae una abejita que se ve de lo más tierna yo no le voy a poner más adorno a las bolsas porque bueno, ahí cada quien se va a echar sus dulces y ya, eso es todo y por último vamos a hacer una cajita que esta es especial como para cuando das palomitas o puedes por ejemplo poner un dulce de los que se llaman algodón de dulce y de la misma manera cuando las vas haciendo para transportar las puedes cerrar bien para hacer esta las marcas que vamos a hacer en una pieza de 11 x 8,5 que es una cartulina normal de hoja carta vas a marcar a 3 2 octavos a 5 2 octavos a 8,5 y a 10,5 y al darle la vuelta vas a marcar a 2 pulgadas entonces también aquí vamos a hacer la marca a la mitad y vamos a hacerla con lápiz porque voy a usar la perforadora para que me coincidan los dos adornos o sea, va a ser el mismo adorno el de la caja chiquita que el de la caja grande y así se va a ver mucho más homogénea tu mesa de dulces también puedes hacer un banderín y puedes usar este mismo troquelado para la parte de abajo del banderín y por supuesto que podrías usar el mismo sello la idea es enseñarte que con que compres un sello puedes lograr muchas cosas entonces bueno aquí como ya ves estoy haciendo coincidir lo que serán el perforado de mi bolsita bueno y también te recomiendo que no le pongas demasiado adorno porque son cosas que se van a ir a la basura finalmente y que por ejemplo si le pones muchas flores y eso es un trabajo que no vale la pena hacer entonces descoralas de manera sencilla de todas maneras se va a ver súper lindo y donde sí puedes ponerle un poco más de decoración es a los adornos que no se lleve la gente entonces de la misma manera te sugiero que marques muy muy bien tus dobleces porque así se va a ver una caja con un mejor terminado y vamos a hacer lo mismo vamos a cortar esta pequeña pestañita que tenemos aquí solo la de la parte de abajo y luego vamos a hacer el mismo corte triangular en todas las demás dobleces esto es fácil perdón porque me salió un poco de la cámara pero mira aquí puedes ver perfectamente como debe de quedar y también en la pestaña vamos a poner pegamento que te sugiero que sea un pegamento líquido y no cinta doble cara porque así te aseguras que quede bien pegado y que no se vaya a abrir cuando tenga los luces adentro y también hazlo cerrado para que te sea más fácil transportar todas las cajitas o para guardarlas mientras tienes que hacer el decorado mientras las tienes que llevar a la fiesta entonces yo también ya tengo seca la rosa y le voy a poner un poquito de pegamento a esta doily y voy a volver a usar el mismo osito para decorarla y bueno mientras termino te digo que si te gustó este video le des like si crees que a alguien le puede interesar compártelo con tus amigos para que nuestra comunidad vaya creciendo si tienes alguna sugerencia por favor déjamela en los comentarios mira aquí voy a despegar un poco porque me quedo un poquito chueco pero luego lo voy a corregir y de la misma forma voy a cerrar la cajita y como siempre pues muchas gracias por verme si no te has suscrito a mi canal te sugiero que lo hagas aquí abajito en el botón rojo y que le des también click a la campanita para que youtube te avise cuando subo un video nuevo y así mismo te voy a dejar el enlace por si quieres comprar este osito y bueno pues ahora nada más me queda decirte muchas gracias por ver este video hasta el final y nos vemos muy pronto y aquí te dejo las fotos para que veas como me quedaron estas ideas para la mesa de dulces que voy a hacer ahora si bye bye chau chau Gracias por ver el video.